Bueno, ahorita vamos a preparar unos pepinos locos Lo que va a hacer falta es el chamó, solo con el limón, el pajín Lo importante es comer un pepino loco No soy experta en esto El chile sarapeño también ya lo probaste Va rellenado de queso crema, tartaquitos y muy chile Ahorita lo vamos a partir por la mitad y le vamos a quitar las pepitas Vamos a ver como nos sale No se como vamos a hacer, solo se que yo pepino loco que estoy haciendo Ya tenemos el primero Espérate, espérate que pelan los primeros Y ahí lo voy a revolver Y ahí lo voy a revolver Quiero irsele también a esto Si Cuando usted prepara eso, yo voy a pelar eso Voy a traer un limón Cortado de la mata de un limón Hay limón aquí, dice mi mamá Ahí tiene que ver ¿Vas a partir el limón? Si, pero la verdad yo nunca había hecho esto Lo había visto si, inventarios, pero prepararlos no Lo he visto Pero voy a hacer un limón aquí, y ya sé Vamos a contestar Para que a él Vamos a contestar A él A él A él A él A él A él yo le voy a echar ni sé cómo van a salir como pueden ver nosotros somos familiares del marido de blanca algunos ya ya la conocen han visto mi mamá bueno en unos dos dos días que ha salido mi mamá y pues bueno yo no he salido con ellos los que nos quieran seguir sigan suscríbanse dejen su comentario estamos empezando estamos empezando un canal nuevo a ver cómo nos va esperamos que nos vaya de lo mejor se preguntarán que por qué solo tajín estoy echando porque no encontré chamoy y como acá bueno está lejos para ir a comprar pues mi hermano no estaba y no tenían que ir a comprar entonces lo estoy rellenando de puro tajín a ver qué tal que no tenía que ir a la sal delicioso bien solo nos faltó el chile cobanero chile cobanero que no sale que no sale que está tapando todo estilo guatemalteca y es que los chapines y es que los chapines ya nos saltan mucho no hay más o menos ahí nos va a quedar el chamoy hace falta pero bueno está algo rellenado como la cana son ganas hay que echarle el limón si lo adentro no le echó si, si le eché le echó al mío no le echó a este no bueno ya le digo que nunca lo habíamos hecho es un inventario y pues de copiones y de mirones lo estamos haciendo según este ya está bueno amigos como pueden ver ya ahí está el primero calidad solo falta que lo juegue a ver cómo nos quedó voy a ir con el primero a probarlo a ver qué tal nos salió pues no sale nada mal pero va que el chamoy le hace falta pero ya le... y un poco de pepita pero... aquí cuesta conseguir eso para los dos está buenísimo salió bueno bueno si hay tiendas pero hay tiendas que están... apruebelo salió calidad como desocupada no tiene nada de eso esta calidad está bastante bueno lo vamos a volver a hacer pero ahorita así lo vamos a volver a hacer con todos los ingredientes este nomás es una prueba a ver qué tal sale pero sí está rico se los recomiendo haganlo de casa y verán qué sale acá ya la mayoría ya lo hizo ya la mayoría todo está bueno buenísimo nos falta que hacer salchichas empanizadas con chetos con chetos también también hace este... papas rellenadas ajá y eso es fácil de hacer ya lo hice lo hicieron de mi hermana pero ya tiene tiempo ya no fue ayer está caliente está rico y es que le faltan varias cosas le falta chile jamoy pepita limón bien y pues bueno amigos ustedes pueden suscribirse dejar sus comentarios sus likes pueden dejar a ver qué tal les pareció este video y pues espero les guste este contenido y pues todavía vamos para adelante adiós bye síganos